Bueno, acá estamos en un nuevo diálogo con Manche. ¡Qué grito pegué! Me rompí un timpano. Estamos en un nuevo diálogo con Manche hace dos sesiones que no veníamos. Moreira, ¿cómo le va? Sí, de la gente que escucha. ¿Cómo anda, Moreira? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Por suerte. Hoy realmente esperé dos semanas para tener este programa porque estoy rodeado de gente linda. Y gente querida aparte también. Y no estoy hablando de usted, Juan. Sí, no, yo sabía. Yo estaba a punto de aclararlo, pero sí, tenemos un staff de invitados maravillosos. Tenemos a Noelia Campo, por ejemplo. Buenas, Noelia. ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Hoy hablamos que el único día que me invitaron al piso... Yo en Míral Montevideo salí cinco veces, pero nunca me invitan a piso por alguna extraña razón. Mandaron a Moreira a mi casa, con eso te digo todo. Me entrevistó en casa Moreira un día. Una vez en la casa de la Polora vino alguien. Sí. Pero la vez que fui a piso, no estabas. No, justo estaría de licencia. Estaba ahí de balancionando. Ella pregunta siempre. Ella pregunta antes. ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? Ah, entonces no vengo. Claro. Tenemos a Alejandro Quintino. ¿Cómo andas, Ale? Acercate un poco de acá. La verdad que ando muy bien, agradeciendo la invitación. Estoy muy feliz. Muy feliz. Me alegro y marco ventacor, que es adquisición de acá del compañero Sergio. O sea, sos parte del mundo del cine. Adquisición. Sí, queda feo. Queda feo. Un mercado de pasos. Bienvenido. Por la invitación. Bueno, voy a poder decir rápidamente cada uno de ustedes a qué estamos presentando. ¿Cuál es la excusa que los trajo hasta acá? Porque nosotros, aparte de hablar de las obras de cada uno, después tratamos sobre todo en el segundo bloque de hablar de cultura, de arte, de las cosas que nos llevaron hasta este punto justamente de estar acá presentando este tipo de obras maravillosas como en todos los casos tenemos acá. Por ejemplo, Noelia, las mariposas viven solo un día. Un efecto lineal que está escrita y dirigida por Fabiana Charlo, que es la continuación de Crisálida, que la tuvimos en el primer programa a Adriana Dos Reis para hablar de un efecto mariposa. Es el mismo elenco, o sea, Sara Bessio, Adriana Dos Reis, Sara de los Santos, Alejandra Ceredo, Giuliana Delfino. Y me colé. Contame eso, ¿cómo es? O sea, un elenco, porque claro, algo maravilloso de Crisálida era, esas seis mujeres hacían un solo personaje. Exacto. Y era todo, claro, y aparte hicieron varias temporadas y todo. ¿Y ahora sumaron? Sumaron a otro personaje que forma parte de ese personaje, pero que hacía bastante tiempo que la había abandonado, digamos, dentro de su personalidad. Ay, Dios. Que no se puede contar cuál es para... Y no, no, porque si no se spoilea un poco, ¿no? Qué maravilla. Pero lo que sí se puede contar es que, bueno, Crisálida era a puertas adentro, ¿no? Estaban en ese cuarto, en esa cama gigante. Y ahora, bueno, estamos en el exterior. Guau. Y no, y es la historia de soledad, de cómo llegás a distintos lugares en la vida y te empezás a preguntar si hiciste bien, si no hiciste bien. También el tema de los vínculos, ¿no? Con las personas queridas, cómo uno los va desarrollando y cómo a veces, sin uno saberlo, terminan, no sé si truncándose, pero como que se complican. ¿Habías visto Crisálida? Sí, claro, claro. A mí me había encantado Crisálida. ¿Y cómo era el hecho de que dijeron, bueno, ahora vas a formar parte de esto? No, me encantó, me encantó porque yo soy amiga de Fabi, nos conocemos desde la adolescencia porque íbamos al mismo liceo, pero claro, después como que nos reencontramos en el teatro. Y en 2014 fuimos las dos protagonistas de Delmira, que dirigió Luis Vidal, la Delmira de Esquinca, que plantea dos Delmiras, por esa cosa de la personalidad de ella. Y ahí nos llevamos súper bien, tremendas compañeras y eso. Y está, y después ahí siempre seguimos en contacto. Y bueno, y ahora se le ocurrió que yo tenía que entrar como... Maravilla. Vamos a contarle a la gente que esto es muy importante, así la gente se lo graba. Estreno, es el 23 de agosto en el Teatro de Alianza, las 21 horas. Imaginote que... Los viernes. Los viernes, va a estar todos los viernes de... Los viernes desde agosto hasta noviembre. Andás, punto. Todos los viernes, sí. Genial. Sí, por suerte. Divino. La otra fue fantástica, le fue bárbaro. Esto como que ya tiene la expectativa de eso. Y aparte, aclararon muchas veces que no es como una parte dos, sino que es efectivamente una continuación, ¿no? Sí, es una continuación, me parece. Y la diferencia entre... A ver si... Yo no sé preguntarte si me lo podés contar o no, pero entre un efecto mariposa y un efecto lineal. ¿Dónde está el matiz de diferencia? Ah, no podés contar nada. No, porque tiene que ver con un estado en el que está... El efecto lineal tiene que ver con un estado en el que está la protagonista durante la obra, que en realidad el público me parece que se da cuenta al final y no sé si hasta no elige qué pensar de lo que le está pasando a la protagonista. ¡Ay, Dios mío! Desde el sexto sentido que no vimos algo tan difícil de contar. Por eso. No, pero es una historia que es muy interesante, que es muy divertida. Viste que Fabiana escribe con mucho humor. Además, ella es bruta actriz y como comediante no puede más. Y entonces en sus textos eso siempre, siempre está... Eso es otra cosa magnática. Son temas profundos pero tratas con humor, que eso es... Totalmente. Y va a tener una cosa como muy de absurdo también. Y ella tiene la cualidad de conmoverte desde el humor también, ¿no? ¿Qué pasa si no vi cristalidad? No pasa nada porque, o sea, tiene un principio... Perfecto. O sea, es la continuación pero es otro momento de la vida de ese personaje. Claro, es como autoconclusión. Entonces, no importa, claro. O sea, el que la vio se reencuentra con amigos, el que no la vio los conoce. Exacto. Ahí está. Tengo más preguntas bastantes pero vamos a meter también a Alejandro que va a hablar de Siete Pecados Salvajes, Cacicos Capitales. Siete Pecados Salvajes, de Daniel Salomone, con la dirección de Fabián Zoneira, que está Silvia Nieto, Alejandro Quintino, Estela Molino, Álvaro Buere, Carolina Pies, Daniel La Rosa y Natalia Vázquez, que es una comedia y drama en un viaje entre el bien y el mal. Que ahora nos cuentas vos. Tento ganador de Foncofonte 20-21. Hoy tuve una espesura también, salí a las 6 de la mañana de mi casa. Estoy arrastrado por la vida. Están al teatro los viernes a las 21 horas. Exacto. O sea, que pueden saltar de casi de la salida. De las mariposas. Las mariposas solo viven un día. Exactamente. A los Siete Pecados Salvajes de Alejandro. Serán bienvenidos. ¿Qué sos? ¿La gula, la lujuria, la envidia? No, en esta oportunidad estoy interpretando a la ira. La ira. La ira, exacto. Creo que bien. La verdad que es un texto... Tirán bocales, vos no sabías que hacías. No sabías que cada actor hacía de un pecado capital. Sí, sí. Son siete monólogos que se van enrabando uno con otro y van desarrollando la... ¿Sos la ira y con lo bueno que sos, Ale, o la ira? Sí, en verdad todos tenemos algo, algún pecado y en el caso mío el tema de la ira es totalmente... No aparece en mi vida privada, personal, la ira. Claro, claro. Tendrás que actuar, dijera. Soy un loco tranquilo, pero me llegó el texto, enseguida interpreté la idea del autor, las indicaciones del director, disfruté mucho armar... ¿Los monólogos van separados? ¿Hay un hilo conductor? Sí, 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 son monólogos, van separados, pero a la vez se van uniendo y dan una definición del... ¿Usted cuál sería? Yo soy la gula, seguro. Seguro, voy de cabeza a la gula. Tengo una combinación de varios. Sí, sí, sí. Sí, acá. No sé si se puede decir. La lujuria ya está. A mí la pereza. Sí, la pereza es la tuya, ¿sí? Sí, sí. Acá, Fabi, la gula, ¿soy yo? ¿Sí? Sí, es la gula, ¿no? Sí, yo sabía. En un momento de la obra dice que todos somos pecadores. Ahí va. O sea que ya está. Qué bien. Lo que en sí justamente son siete pecados capitales, pero se terminan definiendo salvajemente de una forma muy... Fuerte, digamos. Este... El texto evidentemente que es un drama, pero estaba acompañado con algo de comedia, de humor negro. Claro, es que a veces si tú le metes un poquito como que... Sí, no, para hacerlo... Como que ojame, claro. Para hacerlo llevadero. Así que hay momentos de mucha risa, mucho aplauso y hay unos silencios que también asustan. Y Marco tenemos a... Volver a la luz. Es un documental, ¿verdad? Te voy a contar que lo cuentes vos, es más interesante que lo cuente yo. Está en Cimateca a partir de jueves. Estuvo. Estuvo a partir de jueves. O sea, está actualmente, pero desde el jueves ha pasado. De jueves ha pasado, bien. Contame. Haceme el trailer. Bueno, hubo... Si querés lo hago yo, pero tengo tantas posibilidades de meter la pata cuando... Puedo, puedo, puedo. Al quedar ciega, 21 años... Esa señora que se queda ciega a los 21 años... Sí, en realidad es un largometraje documental que se estrenó el 11 de julio en Cinemateca. Ahora mismo sigue en Cinemateca y por lo menos hasta el fin de semana va a estar, hasta el domingo. Y la Nelly Gutiño también. Y está en algunas salas del interior, confirmados. Ha estado girando por ahí y va a seguir. Y bueno, retrata la vida de Noelia, una muchacha que queda ciega a los 29 años. Y bueno, a partir de este evento, que por supuesto la deja en un pozo depresivo bastante importante, tiene que reconfigurar su vida, sus vínculos. Y encuentra la manera, digamos, de resurgir a partir del soporte con estos vínculos familiares que principalmente están establecidos en una especie de columna emocional donde ella es la madre y tiene a su madre, a la abuela y a su hija. Y una nena, claro. Y bueno, desarrollo un poco ahí lo que es el miedo, los miedos que esto trae, ¿no? Porque es un duelo que generalmente no nos ponemos a pensar mucho, ¿viste? ¿Qué me pasaría si...? Por lo que leí de la película, igual hay como momentos en que se juega mucho con el tema sonido e imagen, ¿no? Sí, la película tuvo un proceso creativo bastante peculiar, donde nosotros tomamos una decisión radical, digamos, en la que no filmamos las entrevistas, no queríamos hacer un documental tradicional, queríamos hacernos cargo, digamos, de la forma, de la peli y transmitir, o sea, de que estábamos hablando sobre la ceguera y queríamos un poco con el lenguaje que... La sensación de... Claro, entonces hicimos entrevistas durante unos seis años aproximadamente, y esas entrevistas nos dieron la posibilidad de construir una película que fue sonora, nada más. Entonces, y que ya tenía un sentido en sí misma y que emocionaba, que conmovía, nada, la podías escuchar por los auriculares. Entonces, diseñamos posteriormente un rodaje, que fue un rodaje con principios más de ficción, nosotros somos directores principalmente de ficción, además, que va en un canal completamente distinto al del sonoro, digamos. O sea, es como una capa que no tiene en absoluto que ver y que tiene un perfil un poco más simbólico, abstracto, surrealista por momentos. Para zafarlo un poco a ese fenómeno, viste, del 911, donde un poco las imágenes refuerzan lo que se escucha. Dice lo mismo. Entonces, no queríamos como que eso sucediera porque también era bastante autosuficiente, digamos, el plano sonoro y que es el alma de la película y donde está el documental, o sea, la realidad de sus historias. Qué bueno. Y en un momento, ella aparte conoce o sea, pareja de alguien que es un ciego de nacimiento. Claro. Y se genera como las dos historias, ¿no? Que es ser ciego, perderla o ser ciego de nacimiento. Sí, son cosas completamente distintas. O sea, obviamente, ella al principio de la peli, al principio de la peli, no hablemos de peli, hablemos de la vida de ella, queda ciega y a raíz de eso, bueno, lo que le pasaría a cualquiera que pierde algo muy valioso, entra en un conflicto existencial muy fuerte y eso hasta que encuentre una pulsión vital de decir, bueno, quiero salir adelante por mi hija, por mi familia, por mí misma, darme otra oportunidad y hacer una rehabilitación. Y haciendo esta rehabilitación en la UNCU, en la Unión de Ciegos del Uruguay, conoce a Sebastián, que es este loco ciego de nacimiento, que toca una banda de cumbia, es muy para arriba, es un personaje que irradia una energía muy positiva. Entonces, a raíz de él, ella encuentra, digamos, el amor y se enamora, se reenamora de la vida y en este vínculo, como que ella aprende del mundo de la ceguera a partir de él, que es un profesional de la ceguera de toda la vida. Profesional de la ceguera. Y ella también le enseña a él de una forma muy particular a la cual él nunca había tenido acceso sobre el universo visual, que era su pasado y que también la determinó, o sea, la determinó hasta sus últimos días la manera de interpretar el mundo, ¿no? O sea, más allá de que vos no tengas ese sentido, cuando lo tuviste siempre, tu cerebro aprendió en un universo visual. Entonces, sueña, que ve, cuando llega a un lugar se imagina el espacio, cuando habla con alguien se imagina una cara, más allá de que no sea ese rostro. Entonces, es muy interesante todo lo que sucede a partir de la percepción de una persona que se le suprime uno de los sentidos. Sí, 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 totalmente, claro, claro. Hay una cosa importante que dice Sebastián, es de La Pareja, es que él puede ver a través de lo que toca cada cosa que hay allí, pero aquello que no puede tocar no puede percibir cómo es realmente. No te lo puede describir, pero sin embargo hay una escena que es magnífica, le comentaba a él, que es cuando él va describiendo todo el paisaje que ve frente a sí, o sea, te habla de un, creo que es un lago que hay de tanta distancia, te habla de los ruidos que siente, y eso vos lo estás viendo, pero visualmente te das cuenta que te perdés mucho, mucho paisaje que es riquísimo y que él lo está describiendo mucho mejor de lo que vos lo estás viendo. Y eso, creo que con eso se describe absolutamente todo lo que quisieron explicar en la película. Ya con solo eso es magnífico. Y logran hacer algo que para mí es importante, que es hacer una película inteligente con una temática que es prácticamente imposible. Si a vos te dicen, vamos a hacer una película donde todo lo que queremos transmitir es lo que siente una persona ciega a través de imágenes, es imposible, sin embargo lo logran. O sea, hay una cosa que para mí es maravillosa, es que dos directores que nunca habían hecho un documental, terminan haciendo un documental absolutamente maduro, como si vinieran trabajando en ese género hace muchísimo tiempo. Y eso para mí es un logro mayor. No me quedo otra que corregirte igual, perdón. O sea, tenemos varios documentales, no en formato de largometraje. Todo corto. Cortitos. Sí, hemos hecho, y tenemos un medio metraje documental también de 52 minutos. Pero bueno, es otro pantalón. ¿Borra todo lo que dije antes? No, no. Cuando hablas Sergio ya está todo. Igual es verdad, nosotros ya no dejamos de ser directores súper nuevos. Claro, claro. Igual es valioso el encuentro. Y ya pregunté, ¿cómo te encontraste con la temática documental? Porque uno de los temas de los documentales siempre es ir filmando algo para después contar toda la, ¿no? No perderse el proceso de algo. ¿Cómo te encontraste con la persona? No, o sea, mirá, el inicio, el germen fue en la escuela de cine con Ale. Somos los directores de la peli. Nos conocimos ahí en el 2000, somos generación 2009. Y en una materia de documental del 2010. En la EQ, ¿no? En la EQ. Nada, Ale quería hacer como una especie de ensayo sobre la ceguera y cómo esta paradoja de cómo transfigurar los valores de un sentido que es ajeno a lo visual en el cine. Entonces, a raíz de eso se contacta con la UNCO y conoce algunos personajes, digamos, posibles personajes. Pero tal vez ese proyecto queda un poco en papel como tantos otros en nuestro rubro. Viste, filmar es bastante caro y, bueno, a veces las cosas cuajan, a veces no. La mayoría, ¿no? Y, bueno, este fue uno de esos proyectos en primera instancia. Y después, tiempo después, me invita a formar parte y ahí empezamos a investigar. Y, bueno, de hecho, la película al principio, el protagonista iba a ser él. Y fue como todo un proceso para nosotros bastante... Nada, los procesos creativos siempre son dolorosos porque uno tiene que cambiar, volantear, si no te das contra una pared, básicamente. O haces algo que no está bueno. Y la realidad, en este caso, siendo que estábamos haciendo un documental, nos gritaba la cara que la protagonista debía ser ella. Y, bueno, él, obviamente, forma parte de la película también, pero es un contraste a la ruta principal que es ella. No vi Los Modernos, que estoy pensando. Hablan de cine. No vi la película que tenía que haber visto. Sí, sí, está bien. Está bien, ¿no? Todo el mundo me decía, tenés que ver Los Modernos, tenés que ver Los Modernos. La vi yo. Hace tiempo que no vas al cine, claro. Hace tiempo que no vas al cine, ¿no? No me pongas en el aprieto. ¿2016 estamos hablando? Sí, no, pero estaba en España. Sí, sí, sí. Cuando vivía en España no me perdía una película uruguaya. Porque uno es así. Escucha y ve cine nacional más cuando está afuera que cuando está dentro. Es así. Sí, todo lo nacional cuando está afuera. Sí, su lima y otras unidades. Hablame de La Madre del Monstruo. Las Madres del Monstruo. Las Madres del Monstruo. Las Madres del Monstruo es la obra en la que estoy ahora, que va los sábados y domingos en la Alianza también. Y es de Sandra Macera, que ya es la tercera vez que laburo con ella como directora y como autora también. Y es sobre Mary Shelley y Mary Wollstonecraft. Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Y Mary Wollstonecraft, su madre, que era una... Ya a fines del siglo XVIII, era una filósofa, pero era como de las primeras feministas que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y ella sobre todo luchaba por el tema de la educación de la mujer. Ah, no tenía que era... Mirá vos. Sí, sí. Y aparte... Mary Shelley sí la tenía como represente porque me fascinaba, pero no... Claro, no. Es que Mary Shelley venía de dos intelectuales impresionantes. Mary Wollstonecraft y William Godwin. Y claro, y en esa época que se viene de todas las ideas de la ilustración y no sé cuánto, que se habla de la educación, pero se habla de la educación de la mujer como relativa a los hombres, ¿no? O sea, que la mujer tiene que... Hay que educarla como para que sea funcional a la vida del hombre, ¿no? Y ella es como la que dice, no, en esa época, dice, no, la educación de la mujer tiene que llevar a su independencia económica, ¿no? En un momento que, en la Revolución Francesa y esa, que había un montón de hombres que tampoco tenían independencia económica, como digamos. Así que está. Y ellas, en realidad... ¿Para, y haces de las dos? Hago de las dos. Personal, ¿verdad? Hago de las dos porque, en realidad, Sandra lo que hace es como inventar un encuentro en la imaginación de Mary Shelley con su madre porque, en realidad, no la conoció porque murió de fiebre porperal la madre a los diez días de que había nacido ella. Entonces, es como un encuentro entre las dos y como de conocer un poco a su madre. Que, en realidad, la pudo conocer bastante porque estaba todo lo que había escrito su madre y lo que no estaba escrito, el padre, que era editor, se encargó de publicarlo también. Claro, claro. Conoció más a la madre que mucha. ¿Qué otra cosa hiciste con Sandra? Con Sandra hice mi primer unipersonal de la vida, que fue La Bailarina de Maguncia. Y después hicimos otra obra que se llamaba Danza con Personaje. Que éramos tres actores. Claro. Qué maravilla. Yo cuando vi el cartel, nosotros pasamos por La Alianza, que es impresionante la actividad que tiene La Alianza. Sí, sí, sí. Es brutal. Y es un teatro que, por lo menos, te ha dado una temporada larga. Eso es muy importante, claro. Eso de cuatro fines de semana, dos fines de semana. Diez funciones. No sé qué. No, no. Son pocos los teatros. Nos quedan dos minutitos para irnos al corte. No, no, no. Tranquilo. No, no, no. Para eso estamos. Pero quería hacer una pregunta con respecto a los siete pecados capitales que me quedó como colgando. Sí. La sensación de la gente, ya la habrá visto alguien seguramente, ¿no? Sí, sí. Por suerte. ¿Y qué te dicen? Bueno, las sensaciones son muy variadas. Los públicos, a través de las funciones… Te pregunto, Ale, te pregunto por lo siguiente. Cuando viste las obras de trato que te dicen, es una comedia, es un drama, tiene toques de humor y todo. A mí siempre me da curiosidad, ¿qué le pasa a la gente cuando sale de una pieza así que te la presentan como diciendo, mira, ¿te podés reír o te podés dar contra una pared? Entonces, digo, ¿qué pasa con la gente cuando sale? Bueno, la sensación primaria es tipo como un shock, como diciendo, mirá lo que vine a ver, lo que vi, ¿no? Eso lo he notado mucho cuando salgo a saludar, eso, lo que vine a ver, como que llenó todas las expectativas y más. Claro. Eso. Eso… Pero qué maravilloso, con esa frase me voy al corte. Llenó todas las expectativas y más. Valera, ¿cómo vamos? Espectacular. Espectacular. Espectacular también que si querés escuchamos un poquito más del jingle que la gente se quedó con ganas. Sí, porque les cuento la historia de nuestro jingle. A ver. Nuestro jingle fue elaborado por una banda de músicos muy reconocido que se llama Chas GPT, en 40 segundos. O sea, Diego Valera puso la descripción de programas dentro del Chas GPT, le dio 40 segundos y luego de esos 40 segundos surgió el siguiente jingle. Jóvenes a las, a las 6. La radio enciende, Joaquín y Fabián. No nos sorprenden en mi vida. Dios. La maravilla. Las historias escuchas, con manches hablan, sin luchas, luchas. Qué genial. ¿Es hasta pegadizo? No me digan. Diálogos, no puedes escapar. La inteligencia artificial. Pónganse las pilas porque esto es más inteligente que nosotros. Vamos a un corte, vamos a un corte seguido. Vamos a un corte, vamos a un corte seguido.